Bueno chicos, tenemos nuevo video sobre Mario la película, así que ya mismo revienten ese botón de like porque esto va a estar más que interesante. El día de ayer tuvimos un adelanto con Toad donde este decía que él y Mario eran mejores amigos. Y leyendo en los comentarios, la verdad que esto puede ser una clara referencia al primer juego. Como saben, en este Mario tenía que rescatar a la princesa pero lamentablemente en cada castillo que iba se encontraba con un Toad que le decía gracias, pero la princesa está en otro castillo. Así que Toad quizás dice que son mejores amigos haciendo referencia a que se conocieron en cada momento en todo el juego. Aunque personalmente no creo que sea así del todo, pero esta referencia a esta frase tan icónica yo creo que tranquilamente la podríamos ver en la película. Después de todo, la película mezcla varias referencias de los videojuegos. Así que yo creo que esta parte no podría faltar, pero la gran pregunta es ¿En qué parte de la película y en qué contexto? Me gustaría leerlos acá abajo en los comentarios. Otro de los datos o poderes que no podrían faltar es el hongo verde de la vida. Con este no creo que haga falta explicar mucho, simplemente le da una vida extra al jugador. Y teniendo en cuenta que están usando varios de los poderes, este para mí no puede faltar. Y según pude leer varios comentarios, esto me parece bastante interesante. Como saben, hace un tiempo les traje una entrevista donde decían que los personajes de Mario podrían llegar a morir. O sea, no me refiero a que mueran de forma literal, pero sí se sentirá que estén cercano a esta. Por lo que yo pienso que el hongo de vida estaría perfecto para que algún personaje pueda recuperar su vida al estilo de las semillas del ermitaño de Dragon Ball. No sé qué opinan ustedes, pero para mí sería la oportunidad perfecta para usar este poder. Y ahora sí, vamos a lo que dice el título de este video. ¿La princesa es secuestrada en la película? Posiblemente sí, y yo te lo cuento. Creo que varios de los que jugamos Mario estamos súper acostumbrados de siempre ver a Peach secuestrada. Sé que esto no suele pasar en todos los juegos, pero por ejemplo en el último volvió a pasar, y es un ciclo que se repite una y otra vez. Aunque como sabemos, en la película el secuestrado es el hermano de Mario, por lo que ahora todo el mundo está feliz porque por fin la princesa no es secuestrada. Pero para mí, en una parte de la película, una vez que rescaten a Luigi, la princesa va a ser finalmente secuestrada, y ahora haciendo referencia a los videojuegos, Mario y Luigi tendrán que rescatarla, seguramente en las escenas finales de esta. Obviamente es una teoría y opinión personal, pero para mí sería lo mejor de lo mejor, y también una referencia a cuando ella dice... Sí, si me habré cansado de escuchar eso una y otra vez. Pero bueno, mirando todas las referencias que nos metieron hasta el momento, creo que esto no está muy lejos de hacerse realidad. Bueno chicos, ahora sí, presten atención ya que la gran pregunta es... ¿Podremos llegar a 3000 likes? Por acá te dejo otro video que no te podés perder.